Hoy, en Luna Tucumana Radio, te voy a contar la historia de una de las mejores voces que tuvo el folclore argentino. Una voz que enamoró, que cautivó a toda la región litoraleña, pero que el destino tempranamente truncó su vida en una ruta correntina. Hoy, en Luna Tucumana Radio, la vida y el trágico final de María Elena. En la década del 60, años de oro del folclore argentino, surgía una nueva estrella de la canción litoraleña y del folclore romántico. Se llamaba María Kalasakis, pero siendo apenas una niña, cuando comenzó a cantar, decidió cambiar su nombre por el nombre artístico de María Elena. El nombre era la unión de su propio nombre con el de su única hermana, llamada Elena. Pero para rendir honor a la cultura griega de su padre, decidió que Elena se escribiese con H. La joven María Elena, oriunda de la localidad de Remedio de Escalada, provincia de Buenos Aires, destacó desde niña por su hermosa voz. Comenzó cantando en coros junto a su madre, y luego comenzó a presentarse como solista en pequeños actos sociales de su comunidad. Una noche, a sus 18 años de edad, se presentó en una fiesta escolar de su barrio, sin saber que entre el público se encontraba uno de los productores de un afamado programa televisivo, llamado Remates Musicales, que se emitía por Canal 9, el cual era coproducido y conducido por el destacado presentador argentino Roberto Galán. Esa noche, cuando el artista bajó del escenario, el productor le entregó su tarjeta y le invitó a que se presentara en el programa de Galán. La joven no estaba segura de estar a la altura de un programa tan popular y demoró más de tres meses en asistir a dicho programa. Cuando María Elena se presentó en Remates Musicales, tanto Roberto Galán como Todo un País se maravillaron con su excelente voz, calidad interpretativa, simpatía y dulzura, Galán vio en la joven un gran futuro y la presentó en el sello discográfico CBS Columbia. La empresa no dudó en ofrecerle un contrato y la producción de su primer disco. La joven cantante se había recibido de maestra, pero la carrera artística que acababa de comenzar jamás le permitió ejercer su profesión. Su primer disco fue un éxito rotundo y todos los festivales y fiestas populares de la Argentina comenzaron a requerir el show de María Elena. De esta manera, su vida se transformó en una rutina de extensos viajes por las rutas argentinas. Una tarde, María Elena se cruzó con Hernán Figueroa Reyes en las instalaciones del estudio de grabación. Ambos estuvieron felices de conocerse. Ella lo admiraba mucho. Aquella tarde, los artistas se saludaron, charlaron y hasta se tomaron una fotografía. Sonrientes ante la cámara. Nunca se imaginaron que no solo tenían en común su oficio de cantor, sino también compartirían el mismo destino final. Si querés conocer un poco más sobre la fascinante historia de vida, los éxitos y el trágico final de Hernán Figueroa Reyes, el cantor enamorado, luego de ver este video, buscá en nuestro canal el informe que realizamos sobre él. En 1965, Marilena fue reconocida como artista revelación del Festival de la Música del Litoral que se realiza en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. También participó de varias ediciones del Festival de Cosquín. A posterior, recibió la consagración del Festival de la Música del Litoral de Posadas y en 1968, en ese mismo festival, tras recibir una enorme ovación por parte del público, la prensa la condecoró informalmente con el título de La Novia del Litoral, debido al profundo amor que el público de esa región le manifestaba en cada una de sus presentaciones. Sobre este tema, sobre el título con el cual se la distinguía la artista, hay diferentes versiones. Según material que yo pude acceder, material periodístico de la época, hay notas que refieren a ella como María Elena, la novia de Posadas, y otros recortes periodísticos que la llamaban María Elena, la novia del litoral. Más allá cual haya sido el correcto o el más usado, ambos denotan el amor que la región tenía por esta joven artista. Las clásicas canciones litoraleñas, en su dulce y potente voz, mezcladas con su fresca juventud y dulzura, resultaba una cautivante magia sobre el escenario. En otras regiones, donde la música litoraleña no es tan fuerte, no es tan popular, como por ejemplo en el noroeste del país o en el sur de Argentina, la dulce voz de María Elena llegaba en complicidad de los grandes compositores del folclore romántico. Por ejemplo, la canción No quisiera quererte, que le pertenece a don Horacio Guaraní y al gran poeta tucumano Eduardo Piateli, fue un éxito rotundo en el repertorio de María Elena. Otra canción romántica que fue un éxito total en la voz de la cantante, fue la canción Canción de la Dios, también de Horacio Guaraní. No quisiera quererte, pero te quiero. Ese castigo tiene la vida mía. Por tenerte conmigo me desespero. Comentan en el ambiente folclórico que don Horacio Guaraní estaba maravillado, fascinado con María Elena, y que él compuso Pescador y Guitarrero para que la grabase directamente María Elena. Y así fue, María Elena grabó esta canción preciosa y sumamente popular del repertorio folclórico argentino y fue un éxito tremendo. En cada festival que María Elena se presentaba, el público le pedía una y otra vez esta canción Pescador y Guitarrero. Tan así que María Elena debía cantarla más de una vez en una misma presentación. El éxito había llegado demasiado rápido a la vida de María Elena. La velocidad de su carrera artística parecía competir con la velocidad que su automóvil debía alcanzar en las rutas para lograr cumplir con todas sus presentaciones. En 1969, con apenas 23 años de edad y con menos de 4 años de carrera profesional, ya se encontraba grabando su cuarto material discográfico. En aquel tiempo, los artistas no acostumbraban a viajar en combis, motorhome o en vehículos de gran porte equipados para viajes largos, sino que lo hacían incómodamente en automóviles comunes. María Elena había adquirido uno de los autos más grandes y de alta gama disponible en esos años. Este era un Valiant 4 de Chrysler, último modelo, uno de los autos más grandes, veloces y lujosos de aquella época. Ese mismo año, un miércoles 17 de diciembre, el sol radiante del mediodía la encontró en una ruta correntina a bordo de su automóvil. La artista viajaba en el asiento de acompañante junto al chofer. En el asiento de atrás viajaba un músico y una tía materna de María Elena. Se dirigían a cumplir con una presentación en un festival folclórico de la región. A la altura del empalme de la Ruta Nacional 14, con el camino de acceso a Santo Tomé-Corrientes, el conductor perdió el control del vehículo. Al parecer, las ruedas derechas mordieron la banquina, lo que desestabilizó el vehículo, causando que el conductor intentase recobrar el control de la máquina con una instintiva maniobra hacia la izquierda. Pero el Valiant se desestabilizó aún más. Y ya incontrolable, comenzó a dar giros sobre la ruta y en uno de estos, la puerta de la cantante se abrió y ésta salió despedida hacia la banquina. Con tanta mala suerte, que el pesado vehículo dio un vuelco y cayó sobre ella. Las toneladas del vehículo y la fuerza del impacto no tuvieron piedad con el delgado y delicado cuerpo del artista. María Elena, la dulce y bella novia del litoral, murió al instante sobre una ruta correntina. La trágica muerte de María Elena impactó de sobremanera en su público y en el ambiente artístico. El país no solo lloraba y lamentaba la partida de una de las mejores voces del folclore argentino, sino también el trágico final de una joven y dulce mujer de 23 años que tenía toda una vida por delante. Al costado de la ruta, donde ocurrió el accidente, sus seguidores levantaron un mural en su honor. Sus restos descansan en el cementerio de Lomas de Zamora, Buenos Aires. Con la trágica muerte de María Elena, el folclore nacional perdió a una de las voces más cautivantes de aquella época. Pero el pueblo del litoral argentino perdió a su dulce y gran amor. La escocera, no esperes en la escocera, que la lancha madrera tal vez nunca volverá. El pueblo del litoral argentino perdió a su dulce y gran amor. El pueblo del litoral argentino perdió a su dulce y gran amor. Gracias.